Antes de la pausa, tenemos que hablar de Arrate Motos. Arrate es mucho más que motos, te quiero decir la verdad. Están aquí en Tandil. Llegó la primavera y es el momento ideal para salir con tu nueva Yamaha. ¿Ya viste los nuevos monopatines eléctricos? No sabes lo que son. Mirá, cuestan alrededor de 70.000 pesos, los podés pagar hasta en 18 cuotas. Y es la nueva modalidad eléctrica para trasladarte y lo encontrás en Arrate. 18 cuotas para pagarlo. Sin interés y tenés el tuyo. Un monopatín, si preferís una moto, también 18 cuotas para pagarla. Acordate que tenés un local exclusivo de Yamaha en Colón 1525 aquí en la ciudad de Tandil. Ahora te voy a dar el teléfono. Un saludo cordial para Leandro Pesolani que está acá en Tandil. Leandro, un abrazo grande. Pablo Colantonio, Nicolás Tapia. Le vamos a mandar a Lilo Arrate un saludo cordial que estuvo destacándose el fin de semana pasado en Turismo Nacional, clase 2, estuvo corriendo. Ahí Lilo, Lilo Arrate. Es José Luis Arrate, pero comúnmente conocido como Lilo. Así que para Lilo Arrate un saludo grande. Arrate es el universo de las motos y de la movilidad eléctrica. Y aquí en Tandil, acordate, Marconi 1525, Marconi 1525. Hacemos la pausa. Ya seguimos.